Los efectivos policiales del Valle Alto de Cochabamba investigan la muerte de un menor de cuatro años. Según la denuncia, ante el descuido de sus padres, el menor que se encontraba jugando cerca de la piscina de Piscifactoría cayó dentro y murió ahogado. Después de media hora, sus padres lo hallaron y trasladaron a un centro médico, pero menor ya estaba sin vida. Esto es en Arani, en Pocuata Alta. Esto es la denuncia de los padres de familia que llevan al menor al centro médico de Arani, a un menor de aproximadamente tres años que según referencia de los padres de familia, indicaban que por descuido de los padres, este menor se habría ingresado a una piscina de piscicultura, el cual habría perdido la vida. El caso se encuentra en procesos de investigación, lo está investigando la FECC de Valle Alto. Señalo que se investigan las causas de la muerte del menor, pero se descarta que ha sido víctima de violencia, ya que su cuerpo no contaba con signos de haber sufrido algún tipo de maltrato.